Atención DJs, si les interesa una voz como esta, DJ Chichi, DJ Pedro Pino, o como esta, DJ Pedro Pino, Pedro Pino, Pedro Pino Indamex, o como esta, noventa y dos punto nueve, DJ Alan Indamex, no dures en contactarme, a través del Instagram, arroba DJ Pedro Pino, o al seis cuatro siete uno dos dos nueve ocho, Pedro Pino Producciones, la marca autorizada.